Amor, dice por ahí, que tu amas por el querer, que me ha ganado más de fe, que tu amor tiene los caras, que me ha ganado el querer. Amor, dice por ahí, que tu amas por el querer, que me ha ganado más de fe, que tu amor tiene los caras, 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 que tu amor tiene los caras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!